Kake Maguri, el anime de las apuestas, o como le dicen los pibes, colegiales calientes adictas a las apuestas, el anime. Kake Maguri trata de una academia muy hija de puta, de ricos obviamente, la cual pues el estatus es todo, si tienes buena plata pues serás respetado y si tienes deudas serás tratado como mascota y serás la perra de todos. Pero pasemos a la prota, Yumeco. Yumeco es una ang sabrosa con curvas, la cual es básicamente muy analítica, la que le gusta mucho los juegos de al azar y apostar sobre todo, es lo que más le gusta. Ella tiene el detalle característico de que es, cuanto más arriesgada y peligrosa sea la apuesta, más emoción vas a sentir. Y esa filosofía de Yumeco la lleva al límite, y joder que si la lleva al límite, a lo largo de la serie. ¿Qué? ¿Creeías que solo teníamos muslos y pechos? Pues obviamente. Pues no, porque también hay medias y muslos, digo, de juegos. Estos juegos de mesa te van a romper el culo más, y te van a ver el póker profesional como un simple juego de niños. A decir la verdad, la serie me la vi por una amiga y que me la recomendó, y sí, me encantó. Pero, la serie me la vi con mi mejor amigo y se los juro. Casi ni vimos el fanservice de tanta atención que le prestamos los malditos juegos para deseclar qué mierda era el juego. Los juegos suelen tener trampas, y Yumeco tiene que arreglárselas para contrarrestar esas trampas. Y hay juegos en parejas, juegos en solos, y simplemente quedará al azar la suerte. La cual, la suerte decidirá la magia si pierdes tus ganas. Esa es la magia de Kakamaguri. Aprende a valorar tu suerte. Puesto que si inicias y haces una apuesta, solo tendrás que sentir la adrenalina de que podrías perderlo todo en cualquier momento. Que te lleve incluso a apostar tu propio cuerpo, tu futuro, tu vida, incluso, o tu propio cuerpo como tus uñas, por ejemplo. Por cierto, hablemos de los personajes. Sato me encanta, pues lo que es la rubia tan desgraciada, con tan mala suerte, que sinceramente me gusta. Y aparte a Yumeco le trae ganas, así que, nada, personajazo. Este vato, pues también me cae muy bien, sinceramente. Creo que, creo que al pobre lo arrastraron para todos lados, por la pobre Yumeco. Creo que al tipo Yumeco lo arrastraba para todos lados. Y era básicamente su amuleto de buena suerte. Pero me encanta el tipo, es muy carismático. Este anime me gustó bastante, puesto de que, sí, lo pintan muy echi. Pero no abusa tanto del echi como otras series. Como por ejemplo, Echi Tail, High School Titsui, o otros menos infames como Darlene de France. Que sí, Darlene de France tiene mucho esto, sobre todo en el manga. No abusa para nada este recurso, y aparte es muy entretenido y divertido. No te deja despegarte de la pantalla sin que pase algo. Todo el tiempo está pasando cosas. Todo el tiempo son muchos brillos, la animación es hermosa. Y por si fuera poco, el opening también está muy bueno y muy hermoso. Ay, pero es que muestran partes del cuerpo. Ay, es de que se muestra mucho cuerpo y muchas faldas. Cállate, cállate mierda. Por eso tiene la etiqueta de Echi. A nadie le importa tu opinión. Quiero destacar dos cosas de este anime. Una, apostar es excitante. Ahora tu vida está más excitante. Dos. Todos en este puto anime, en esta puta academia, son unos hijos de puta. Como ya dije antes, el opening es hermoso, el opening también es muy hermoso, el apartado de animación es hermoso. Yo le daría del 1 al 10 un 7,5. Lo recomiendo bastante bien. Ah, y les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba chiquito, jugaba el Pokémon Ruby. En el Pokémon Ruby había un casino. En el casino, básicamente, había un tragaperras y la ruleta, como tal. Los típicos juegos. Y básicamente, tú podías ir, cambiar fichas y jugar. ¿Y qué pasa? El pequeño Kensen se puso como una semana pegado solo al Game Boy, jugando el Pokémon Ruby. En esa misma maldita zona, jugaba día, noche, día, noche. No me acuerdo cuántas fichas hice, jugando a la ruleta y el puto tragaperras ese. No sé cuántas putas fichas habré hecho, pero sí le provocaba un mini síndrome de loopatía a esa mierda. Y es tan así de que lo tuvieron que quitar al casino. Ahora en los remix ya no está, lo cerraron. ¡Qué hijos de puta! Yo quería jugaaar. Apuesten y diviértanse. Puesto de que cada apuesta te hace vivir una experiencia única. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Mañana veo este video. No, quien sabe, probablemente. Dale like si no está, dale like. Suscríbete si no has suscrito. Comparte para que más gente conozca mi contenido. Y sin más que decir, yo soy Kensen. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más.